Cuba Información La nueva ley migratoria de Cuba elimina trámites y facilita la salida del país. Pero la ciudadanía cubana, en su inmensa mayoría, sigue topándose con el mismo problema central a la hora de viajar, la sistemática negativa de visado de entrada a los países de destino. Hay, sin embargo, una pequeña minoría que no tiene este problema. Es la llamada disidencia cubana, que tiene asegurada su visa y costeado sus gastos de viaje por los poderosos gobiernos que la sostienen. Este pequeño colectivo es uno de los que más rápido se ha beneficiado, por ejemplo, de la eliminación del permiso de salida del gobierno cubano. Este le era denegado en el pasado a apenas el 0,6% de personas solicitantes, entre ellas, ciertamente, a una buena parte de los llamados disidentes. Esta situación ha cambiado claramente con la nueva ley. Personajes de la disidencia más mediática, como la bloguera Joanny Sánchez, el informático Eliezer Ávila o la portavoz de las Damas de Blanco, Berta Soler, ya han salido al exterior o están a punto de hacerlo. Pero algunos grandes medios internacionales insisten en que poco o nada ha cambiado. El portal argentino Infobae, por ejemplo, titulaba, Pese a la reforma, Cuba no deja viajar a disidentes. Pero estos disidentes, a quienes supuestamente no dejan viajar, serían aquellos que cumplen aún sanción penal en la isla. En Cuba, como en cualquier país del mundo, una persona con una pena pendiente de cumplir, tiene limitado su derecho a salir del país. Es el caso de Ángel Moya y José Daniel Ferrer, condenados en 2003 a 20 y 25 años de prisión, respectivamente, por colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Ambos salieron de prisión en 2011 tras un acuerdo del gobierno cubano con la Iglesia Católica y el gobierno español, perteneciendo al grupo de personas de un total de 115 escarceladas que decidieron quedarse a vivir en Cuba. Pero la figura jurídica aplicada en su caso una licencia extrapenal del gobierno cubano no es ningún indulto, por lo que, aunque se encuentran en libertad, sus delitos ni han prescrito ni han sido anulados. La corresponsal del canal público Televisión Española minimizaba este detalle para culpabilizar una vez más al gobierno cubano. Mentía al afirmar que éste les está negando la salida por razones de interés público y no por la existencia de una sentencia judicial pendiente. Ahora le niegan salir. El gobierno no le tramita el pasaporte por razones de interés público. La reforma migratoria suprimió el odiado permiso de salida, pero el gobierno mantiene algunas limitaciones para otorgar ahora el pasaporte. Puede negarlo por razones de interés público o seguridad nacional. Y muchos ven ahí un nuevo filtro arbitrario. Por supuesto, todos estos medios silencian también el porqué de sus penas de cárcel. Ángel Moya y José Daniel Ferrer fueron condenados en Cuba en virtud de leyes similares a las existentes en otros países del mundo que sancionan duramente la colaboración con una potencia extranjera que impone, en este caso, a un país de escasos recursos, un bloqueo económico que es condenado cada año por práctica unanimidad en Naciones Unidas. Estas penas, que son agravadas cuando existe, como es el caso recepción de dinero, son aún más severas que en Cuba, en el Código Penal de Estados Unidos, Francia, Bélgica o Italia. Cuba ha eliminado limitaciones burocráticas para salir al exterior, pero los medios internacionales necesitan seguir culpabilizando al gobierno cubano hasta de las limitantes jurídicas para obtener pasaporte que existen en cualquier país del mundo. Así pueden seguir ocultando el verdadero problema para viajar con libertad que padecen la inmensa mayoría de cubanas y cubanos, las cartas de invitación, los depósitos bancarios y, finalmente, las visas de entrada de los países de recepción. En sus informaciones, la corresponsal de Televisión Española en La Habana oculta por sistema toda referencia a las severas restricciones de entrada que impone su gobierno, el gobierno de España, a miles de cubanos y cubanas. Por eso, su crónica del pasado 31 de enero, en la que al fin mencionaba el asunto de los visados, parece más bien un monumental ejercicio de cinismo. La reforma migratoria no ha provocado grandes avalanchas de cubanos solicitando su pasaporte. Eliminó el odiado permiso de salida, pero ahora muchos descubrieron que necesitan un visado para entrar en la mayoría de los países.